Oye men men, a ver ¿Dónde está el escane? Digo, ¿dónde está el código? A ver Dime No sé qué tanto me dice, pero ya me fastidié A ver, te voy a picar un ojo ¡Ay, no pude! A ver Yo tocarle el ojo al budo A ver señor budo ¡Ay, este budo es para niños! Mira nada más Esos ojos tan apestosos que tienes Ve Aquí hay ¡Ay! Hay mucha de esa cosa fea ¡Ay, señor momia! ¡Señor momia! ¿Qué le han hecho? ¡No! ¡Señor momia, esos ojos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Señor momia, esos ojos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me lo que yo lleva como mascota! ¡Señor momia! ¡Mira! ¡A ver su boquita! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡A ver! ¿Qué otras cosas hace? ¡Ajajaja! ¡Ajajaja!